Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza Sábado de la Cuarta Semana de Cuaresma El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo del 40 al 53 En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir Este es verdaderamente el profeta Otros afirmaban, este es el Mesías Otros en cambio decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, del pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús Algunos querían apoderarse de Él, pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús Volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos Y estos le dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie le ha hablado nunca como ese hombre Los fariseos le replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado invocar por Él? ¿Acaso han creído en Él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, le dijo ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta escena, de nuevo, la gente se divide Se distingue en varios grupos Un grupo afirma que Jesús es el profeta Otro que es el Mesías Otra afirmación sobre la mesianidad origina una apasionada discusión El evangelista no le interesa la ascendencia ni la patria terrena del Mesías Sino su origen divino Antes del gran debate que enfrenta a Jesús y a los fariseos en el templo El evangelista muestra de forma plástica cuál es la disposición interior de estos Los guardias enviados con anterioridad regresan sin duda excusándose Jamás hombre alguno habló como este hombre Los fariseos recurren a su autoridad para callar la admiración de esta gente Y llama a Jesús de nuevo engañador Y al pueblo son llamados ignorantes y malditos Hay que ver en estas palabras el juicio patente de los fariseos Respecto a los cristianos juánicos de origen judío El enfrentamiento de los jefes religiosos y de los fariseos contra Jesús va en aumento Con Jesús estaba el pueblo Contra Jesús estaban los hombres de la religión Los argumentos del pueblo eran que Jesús era el Mesías, es el profeta Es decir, argumentos positivos Los argumentos de los dirigentes religiosos eran que el Mesías Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Decías que no podía venir de Galilea Que de Galilea no podía salir un profeta Que el pueblo no conocía la ley religiosa Y que además el pueblo estaba maldito Es decir, los argumentos de los entendidos en religión eran negativos Y de profundo desprecio a la pobre gente Ni siquiera se tuvo en cuenta la justa advertencia de Nicodemo Es que se puede condenar a alguien sin oírlo Y sin dar la ocasión de defenderse Jesús es el Mesías enviado por Dios Para dar vida y libertad a nuestras vidas Para conducir nuestra vida por el camino del amor De la reconciliación Para llevarnos a experimentar el amor misericordioso del Padre del Cielo E introducirnos en el reino de Dios Si esta no es la expectativa de Jesús para tu vida Cámbiala En todos los ámbitos hay también Alguien que mira a los demás con arrogancia Y prepotencia desde la altura De sus propias ideas O los tilda de ignorantes Hay quienes se sienten en la altura de su conocimiento Para desvirtuar a los que creen en Jesús A los que dan argumentos de tipo científico Ideológico o moral Defendamos la verdad desde la humildad Y el testimonio de nuestra vida Esperamos que nosotros hayamos tomado partido por Jesús La Pascua que preparamos y que celebraremos Nos ayudará a que esta fe sea más consciente Que el Señor los bendiga Todas las cosas renacen en la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones